Muy buenos días, mi nombre es Jordán León Fultal-Vortiz, soy de grado 8º-7 del Colibio José Pinto de Pallacas. A continuación les vengo a hablar sobre mi proyecto, el Cristo Petrolero. El Cristo Petrolero fue elaborado en el año 1993 por el ingeniero Fernando Fernández. Está compuesto por ocho partes y formado con tubos de retal sacados de la refinería. Tiene una altura de 26 metros y 20 toneladas de peso. Si pueden notar sobre los pies de la imagen, se encuentran 12 tubos que representan los 12 apóstoles. Esta estructura fue inaugurada el 7 de diciembre de 1995 en la avenida 52 Perrocarril, más conocida como el Malecón, junto a la cena Gamiramar y donada por Ecopetrol. Muchas gracias. 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 Gracias.